Y pues aquí está ya el LEGO Technic, nuestro Porsche 1580 piezas, eh Vamos a ensamblar nuestro Porsche ¡Qué maravilla! Y aquí está el libro Lo primero que tenemos son las etiquetas Lo que va a terminar de adornar nuestro Porsche Y ven el detalle, todo esto es la parte de adentro donde Pues ahora sí que el tablero es Nada más como lo vamos a tener que empezar a ensamblar Y ven aquí están estos azules que venían en la primera hoja que saqué La hoja con los engranes Y venga todo junto porque Si no va a ser, mira aquí están las ruedas ¡Eh! Aquí están las ruedas Entonces bueno, vamos a sacar todas las Las bolsas Y Ven aquí están por ejemplo estos de unión Y aquí están por ejemplo estos son los engranes Que son los primeros que tenemos que ensamblar Entonces muy probablemente que sea la primera La primera bolsa Aquí hay otra bolsa de pisecitas Ahí tenemos ¡Ah! Vengase por acá Otra de nuestras ruedas Todo esto que están viendo acá Se va a convertir en nuestro Porsche ¡Suscríbete! 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 Bien pues ya estamos listos para armar el motor Tenemos todas las piezas Y pues vamos a comenzar Entonces Ensemblamos Y vamos poniéndolos como a la mitad Así Muy práctico tener las guías cuadriculadas La extranjera La extranjera se pueden poner De una forma Y así está Entonces ya que tenemos este ensamblado Vamos a poner estos azules Ajá Tenemos la primera parte de nuestro motor Ahora Con el ensamblado sin el monoblock Aquí están los pedazos Y vamos a ponerle a cada uno de estos A los lados Uno de estos Y de igual forma Lo unimos Y este lo dejamos aquí pendiente Y entonces vamos a ponerle primero Esta Y ahí está Tenemos O simplemente es armar nuestro motor Vamos a poner lo que serían los pistones Ya tenemos armado Esto es lo que sería el ciguñal Y ahora vamos a ponerlo aquí en nuestro Efecto Ahí está Y esto lo vamos a poner Junto con esta pieza que ya teníamos Vamos a poner aquí Eso es Listo Y reinseñamos el otro corte del monoblock Haciendo exactamente lo mismo Bien Aquí podemos ver ya nuestro motor ensamblado Con todo el movimiento de los pistones Están funcionando Perfectamente No debería ser Vamos a seguir uniéndolo Para después montarlo al chasis Perfecto Pues bien Esto es lo que llevamos hasta ahorita Esta es una de las tracciones Aquí se alcanza a ver ya el movimiento de la rueda Aquí están los amortiguadores Aquí hay otros amortiguadores Y ven como si esta es funcional Y ahora vamos a montar el motor Por lo pronto Como ha estado la sensación de hacer este super vehículo Pues ha estado bien interesante Sobre todo porque Pues las bolsas No están numeradas Entonces Básicamente Según el libro de instrucciones Uno empieza a buscar la figura Lo bueno es que si vienen en colores Entonces ya se ve Bueno que necesito un azulito Y así Y entonces Pues así lo empieza uno a buscar Lo tenemos que colocar en esta forma Así Aquí tenemos como una guía Y eso Lo tenemos que ir poniendo Así Bien Ese es el motor Y ahora Para terminar de asamblar esto Vamos a necesitar estos De sujeción Y entonces Estos se van a poner aquí Asegurando Los piezas que ya teníamos Ahí está Pues este es el vehículo Ya con el motor asamblado Ya está Buena parte de la suspensión Pero me falta un poco más adelante Pero pues Vamos a seguir con un poco de cámara rápida Vamos a seguir con un poco de cámara Vamos a seguir con un poco de cámara Vamos a seguir con un poco de cámara Bueno vamos bastante avanzados En esto Y bueno pues es el momento de seguir platicando un poco En lo que ensamblamos Otra de las piezas grandes Porque es aquí cuando ya vemos un progreso ¿No? Después de un buen rato De estar ya buscando piezas Armando piezas A diferencia de otros modelos de Lego Este no viene con las bolsas numeradas Entonces ha sido una labor Majestuosa Porque vienen así como mezcladas ¿No? Entonces pues únicamente Lo que nos está guiando Es el código de color Y la forma Entonces esto está siendo Como un rompecabezas al doble Pero pues está Siendo una experiencia muy entretenida Entonces Esta edición de De Lego Technic Lo pueden conseguir en En Liverpool Está bueno La verdad es que Si es una inversión De repente estos Estos modelos Pero son Son bastante Bastante entretenidos Y Y la verdad es que Pues si es una de esas experiencias Que vale la pena Y si lo hacen Y si lo hacen entre En familia Pues está Esta está mucho mejor Para que vaya teniendo más forma Ahora Estas son las piezas grandes Que Este Pues vamos a Incorporar En esta parte Entonces aquí Vean como Lo van a Está muy bien diseñado La ingeniería es muy buena Entonces aquí podemos ver exactamente Cómo va Y esta parte Requiere que le pongamos Un sticker Que se vaya viendo De lo mejor Entonces Vamos a ponérselo aquí Ahí está Se enseña En el motor Y va con esta parte Así De esta manera Entonces Pues ahora nada más Para que No falte Tenemos que armar La contra Y estar Montándola Finalmente En nuestro motor Entonces Ahora sí Traemos nuestro vehículo Esta parte Y Pues aquí lo vamos a poner Ahí está Y entró Excelente Y pues ya va quedando Ahí va Avanzando Nuestro vehículo Nuestro Porsche De Lego Technica D P Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver cómo se mueve el volante. Vamos a echarle más luz. Exacto. Ahí está el volante. Si lo muevo, ve cómo se mueve el volante. Y aquí en la parte de atrás, donde está el motor, tiene este para que se levante. Aquí podemos ver, vean esa parte amarilla. Ahí se puede ver cómo se está moviendo el motor propiamente. Ahí está. Cuando estoy moviendo las llantas del vehículo. Eso es uno de los detalles. Vean nada más la suspensión que trae el vehículo. Si yo lo muevo, es realmente como la suspensión de un vehículo real. Se lo ha visto aquí por el frente. O sea, se lo podemos poner a bailar. Tiene muy buena suspensión. Y bueno, el detalle de este. Por ejemplo, este es un vehículo de carreras. No tiene lugar para un asiento de este lado. Sin embargo, aquí están detallados los controles, la computadora. Y de este lado, sí está puesto lo que es nuestro asiento. Pueden ver ahí, en un contratiempo. Y bueno, vamos a ver un poco más de cerca el motor. Que siendo un Porsche, pues es de tracción trasera. El motor va siempre atrás en un Porsche o Porsche o Porsche. Como le quieran llamar. Y bueno, tiene estos detalles. La antena se mueve. Por ejemplo, esta antena se va moviendo. Y en general es una gran experiencia. Es un muy bonito diseño de vehículo. Está fuerte, está pesado. Al final de cuentas, esto debe pesar unos 2 kilos y medio, tal vez. 3 kilos. Y bueno, pues esta maravilla de Lego Technic. Este Porsche o Porsche o Porsche, o como le quieran llamar. Está disponible, obviamente, en Liverpool. Y yo creo que agradecer a mis amigos de Liverpool. Por haberlos enviado y haberme dado dos días bien entretenidos. Haciendo esto. Este detalle, eso se había mostrado. Se mueve para ver los focos. Claro, esto no encienden. Después, se pueden conseguir kits de electrónicos para este tipo de automóviles. Pero eso ya es hecho por terceras compañías. Pero así ya está muy, muy, pero muy suave. Y pues bueno, pues nuestro Porsche se va andando. Andando, andando, andando. Y pues yo también me voy. Muchas gracias por acompañarme. Yo soy Ricardo Méndez de Juegos Huecos y Coleccionables. Y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en la próxima.